Oiga, los tlaxcaltecas eran rudísimos, rudísimos quiere decir rudísimos de verdad, guerreros, sacrificaban mucho, sobre todo cuando se trataba de hacer sacrificios religiosos, sacrificaban al que pasaba. Una práctica que ocurría en casi todos los lugares del centro del país, en la antigua Tenochtitlán y antes de la conquista, en los diferentes pueblos o tribus, pero los tlaxcaltecas eran cañones. Y entre los tlaxcaltecas se conoce algo que es el Weitz Zompantli, Weitz Zompantli. ¿De qué se trata? Es la cabeza, es el cráneo que decoraba en especial como un tributo. La cabeza era el segmento corporal más importante de los rituales, era el asiento de una de las entidades anímicas y en la evidencia arqueológica se sugiere que los decapitaban mediante la desarticulación de vértebras cervicales y entonces cortaban los discos intervertebrales, esos que te hacen que te duele la espalda o el cuello luego, y así cortaban. El gran Zompantli era el altar donde colocaban las cabezas de guerreros capturados, en muchas ocasiones decorados hasta con joyas, de acuerdo al valor del guerrero. Si era un guerrero que había combatido mucho y muy valiente, le ponían más huesos, piedras preciosas, obsidianas, las piedras que hubiese. Y ahora se ha puesto de moda el tema de los cráneos con motivo del festival o del Día de Muertos. En los últimos 10 años ha tomado mucho valor el tema de los cráneos. Hoy tengo el gusto de platicar con Jerónimo Martínez. Hay una exposición, una galería que se llama Yawi, Arte Tradicional Downtown, y ellos tienen una exposición en diferentes lugares donde presentan arte mexicano, arte antiguo, arte huichol, arte tlaxcalteca, arte náhuatl y zapoteca, entre otros. Pero hoy el tema es el Zompantli. Y me da mucho gusto, Jerónimo, que estés con nosotros. Tú eres el director comercial de la galería y el gran impulsor de todo esto. ¿Qué están preparando? ¿Qué tienen para este fin de semana de Día de Muertos que el público pueda asistir? Excelente, Edi, muchas gracias. Perfectamente, como bien lo señalas. Primero que nada, agradecer a todos por estar escuchando y por la invitación. La gente y los creadores de esto, pues obviamente son los artistas mexicanos, que bien señalas, de las diferentes regiones. El arte popular mexicano, que exactamente bien señalado, viene cobrando auge en los últimos años. Hemos podido ver manifestaciones importantísimas de estas tradiciones milenarias y centenarias de toda la República Mexicana, inclusive en corrientes mainstream, como lo vimos en una película por ahí de Walt Disney, que fue muy conocida, la de Coco, efectivamente. Y bueno, pues efectivamente todas estas tradiciones están enfocadas a el Día de Muertos. El Día de Muertos que mucha gente cree que solo tiene representación en Pátzcuaro, Michoacán, en Janitzio, que son como las ofrendas de Días de Muertos o las ceremonias de Días de Muertos más conocidas en el país. Pero como bien señalas, todo el territorio nacional tiene una vasta tradición de celebración del Día de Muertos. El Zompantli, que también, como estaba muy bien señalado, era la ofrenda a los guerreros máximos, ¿no?, a los guerreros principales. Cada una de estas cabezas, cada uno de estos cráneos, se solía adornar de manera importante y ceremonial, y son los cráneos exactamente más representativos de toda la República Mexicana, los que estamos mostrando en esta exposición del Zompantli 2019, que está en el Hotel Downtown, en Isabela Católica número 30. Podemos ver 54 piezas de los artistas populares más importantes de la República, como lo son Jacobo y María de Los Ángeles, de la técnica de Alebrije Zapoteca. Ellos fueron los que inspiraron esta película de Coco. La gente a lo mejor no sabe esto. No, yo no sabía. Bueno, pues esto es algo muy importante. Por ejemplo, ellos inspiraron la película de Coco. E imagínense, si puede venir una empresa grande como Walt Disney y decir, esto es mainstream, o sea, que a nosotros esta tradición nos represente algo importante cada año, celebrar a nuestra gente. Yo tengo amigos de Colombia que han venido ahora a Oaxaca, porque no consiguieron en Janitzio, para ver el Festival de Día de Muertos desde Colombia. O sea, vienen solamente este fin de semana. Es efectivamente eso. Gracias a la película Coco. Gracias a Coco. Y agradecemos también que los alebrijes, por ejemplo, ahora son conocidos en todo el mundo. ¿Y tienen una página donde podamos conocer y tiene algún costo entrar? La exposición, como todas nuestras exposiciones, son de entrada libre. La finalidad es que la gente se acerque. Y si no quiere comprar nada, no compre nada. Si quiere comprar algo, apoye a las comunidades. El 40% de todo lo que se vende en todas nuestras exposiciones es donado a las comunidades. Esto significa que compramos la pieza en un sistema de doble aportación, compramos la pieza al precio que ellos nos piden y posteriormente hacemos la donación. Esto mantiene la cadena de producción en una frescura que ellos no estaban acostumbrados, porque normalmente tienes a la persona que presiona y acaba explotando el talento de estos artistas y de esta manera los artistas son socios de cada una de las exposiciones. A los artistas les interesa traer su mejor pieza porque se van a dar cuenta de que están en los mejores sitios y se las va a llevar la gente que sí los quiere apoyar. Entonces, en un formato de pret-a-porté pueden comprar su pieza y llevársela en el momento que la pagan. En las demás exposiciones de arte es difícil esto porque no se entregan directamente. ¿La página cuál es, Jerónimo? www.arteyagui.com Yagui es Y-A-W-U-I como en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook, arteyagui.com y nos pueden encontrar en Madero, esquina Zócalo. La dirección es Monte de Piedad número 15 en el centro de la Ciudad de México. Qué buena onda. Pues mucha suerte con esta exposición. No hay que perdérnosla y aprovechemos el fin de semana del Fin de Muertos para visitarla. El centro va a estar a lo que da. ¡Gracias!